Ante la obligación del uso de mascarillas en el transporte colectivo de viajeros anunciada este sábado por el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Puerto Llano inició desde primera hora de este lunes el reparto de mascarillas a todos los usuarios que acceden al servicio de transporte público sin ella. Estas mascarillas fueron proporcionadas por el Ministerio de Sanidad a través de la subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. En la tarde del domingo se recogieron las cajas de mascarillas en la subdelegación del Gobierno. Su distribución será controlada por personal municipal, voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil y de los Servicios Sociales, además de los propios agentes de la Policía Local, bajo la coordinación del Jefe de Policía Local y de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, desde el propio autobús o al acceder al andén para aquellos usuarios que accedan sin protección. Los puntos de reparto de las 11.500 mascarillas son la estación de autobuses, interurbanos, estación de Renfe, en las paradas más importantes de autobuses urbanos y en la parada de taxis. La subdelegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha recibió este fin de semana una nueva entrega de 624.500 mascarillas procedentes del Ejecutivo Central para empezar a repartir a partir de este lunes. De ellas, 154.500 llegaron a la provincia de Ciudad Real. Son una parte de las 14,5 millones de mascarillas que se enviaron a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España en todo el país entre el pasado sábado y el domingo, de las que 6 millones se repartirán en modos de transporte, 7 millones se entregarán a los ayuntamientos y las restantes 1,5 millones a entidades sociales en los territorios. A partir del lunes, el Gobierno de España desplegará un amplio operativo en todas las comunidades autónomas para reforzar y dar cumplimiento a la medida anunciada este sábado por el presidente del Gobierno, que establece la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público. El Sistema Nacional de Protección Civil, bajo la coordinación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, estará al frente de este dispositivo que llevará a cabo el reparto, entre el lunes y el martes, de las 6 millones de mascarillas previstas para los modos de transporte. La distribución coordinada en cada comunidad autónoma por la delegación del Gobierno y la consejería competente en protección civil tiene como objetivo garantizar el uso obligatorio de mascarilla en los transportes públicos colectivos.